¿Qué tal Retro Maníacos? ¿Cómo están? En este video vamos a estar viendo a cómo personalizar su Xbox al máximo. Vamos a aplicarlo tanto para One, Series y X. Algunos métodos son exclusivos nada más para Series. Así que ya saben que después de la intro, comenzamos. Bueno, vamos a continuar con la serie de videos básicos acerca de Xbox Series. Y toca el turno de la personalización de la consola o de la interfaz de la consola. Ahora, en este caso vamos a estar aplicando varios métodos que pueden aplicarlos también en Xbox One. No existe ningún otro problema, pero hay algunos otros que sí son exclusivos solamente de Series para comenzar. La mayoría de las modificaciones las vamos a hacer dentro de perfil y sistema. Una vez dentro de perfil y sistema, nos vamos a dirigir a configuración, general y personalización. Dentro de personalización nos vamos a encontrar con personalizar guía, personalizar perfil, mi color y tema, mi fondo y mi Xbox principal. Vamos a ir por orden y les vamos a mostrar cuál es la personalización que existe en cada una de las opciones que nos otorga la consola. En primer lugar, en personalizar la guía es cuando nosotros presionamos el botón guía, esa que viene siendo el botón de Xbox en el control. Esta es la guía y por defecto nos ponen primero los contactos, los grupos y chat, la actividad del juego, compartir y capturar y parte de nuestro perfil y sistema. Pero nosotros lo podemos modificar, ya sea que al principio nos podamos poner la guía hasta el final, que siga después, no sé, los grupos y chats. Que lo primero que nos va a hacer son los grupos y chats, después las actividades del juego y por último la perfil y sistema y la opción de compartir. Pues recuerden, cada vez que presionan el botón guía de Xbox o el botón de Xbox en el control, lo primero que se nos va a abrir va a ser la guía. Entonces, como quien dice, va a aparecer la guía al final, vamos a darle donde dice cierra y vamos a presionar y si se fijan, ahora sí nos aparece la guía hasta el último y la parte de perfil y sistema se encuentra más en la parte del medio. Entonces aquí podemos personalizarlo al gusto de cada quien, en caso de que no te guste como haya quedado, podemos regresarnos a los valores predeterminados que nos devuelve de nuevo la guía al principio, los contactos, los mensajes, la actividad del juego, la opción es de compartir y perfil y sistema al principio como se muestra a continuación. Esta es la primera parte de la personalización y de aquí nos vamos a brincar a la parte de perfil. En la parte de perfil es la parte donde la gente que ingresa a ver nuestro perfil puede observar o puede notar que existen varios cambios, ya sea como un cambio de color, un cambio del avatar o un cambio de la imagen. En este caso podemos cambiar el color y el cambiar el color es el color que va a predominar en la interfaz de la Xbox. En este caso yo tengo rojo, pero lo podemos cambiar por ejemplo a verde. Le vamos a dar en ok y si se fijan ahora todos los contornos sobre las opciones de la interfaz de la Xbox se convierten en verdes. En las opciones de cambiar la imagen del jugador también podemos seleccionar algunas que ya están predestablecidas o podemos nosotros agregar alguna nueva. Ya como lo podemos hacer, muy fácil, podemos cargar una foto a nuestra memoria USB, conectarla a la consola y cargar la imagen desde la memoria. Yo voy a hacer la prueba para que vean que si se puede hacer. Entonces ya que hayan conectado la memoria USB a cualquiera de los puertos USB de la consola, le vamos a dar donde dice cargar imagen personalizada. Nos va a desplegar una nueva ventana y nos debe de aparecer la memoria USB en la parte de abajo. Si se fijan aquí aparece el logo de YouTube, el logo del canal de YouTube, en este caso yo lo voy a elegir. Podemos centrar la imagen con el control, con los joysticks del control y por último solamente le queda dar donde dice cargar. Le vamos a dar donde dice cargar y vamos a esperar el tiempo necesario hasta que termine de ser la carga. Una vez que hayamos cargado la imagen no nos va a aparecer al principio porque marca que tiene que ser analizada que cumple con los estándares de Xbox. Entonces una vez que haya sido aprobada nos va a aparecer ya en perfil, en el perfil de nuestra Xbox. Así que no se preocupen si no nos aparece en primer momento. Por lo pronto también lo que podemos hacer es cambiar la imagen del tema o cambiar nuestro tema. Podemos elegir algunos de los que ya aparecen dentro de la interfaz. Por ejemplo, podemos elegir algunos de los que ya aparecen dentro de la interfaz o dentro de las opciones de la Xbox. Podemos elegir algunos temas abstractos o podemos elegir de algunos de artistas. Así podemos cargar o así nos aparecen. Algún básico o de algún juego en específico. Por ejemplo, Forza, Gears, Minecraft, Halo, Destiny. Entre los que nos aparecen aquí en las opciones de juegos o directamente en la última opción, los de Xbox. Por ejemplo, podemos escoger el de Series X. Entonces toda la gente que ingrese a ver nuestro perfil va a aparecer con esa imagen de fondo y con la nueva imagen que carguemos y que haya sido aprobada por Microsoft. De esa manera es como podemos personalizar la parte del perfil. Y ahora toca el turno de mi color y tema. Aquí recuerden que también podemos cambiar el color que va a hacer énfasis en la consola de Xbox. En este caso ya lo teníamos en verde. Y si se fijan en la parte de inicio, el fondo de pantalla está en verde. Y si hacemos el cambio, por ejemplo, a personalizar color y tema y cambiamos el color, por ejemplo, azul. Le damos a dar en OK y ya cambia el tema azul. Y si se fijan, nos vamos a ir al principio, vamos a ir al inicio y ahora el fondo aparece en azul. Entonces depende del color que nosotros elijamos dentro de mi color y tema. Va a ser el color que nos va a aparecer en el fondo de esa animación en específico. También podemos cambiar el tema del sistema, tanto un tema oscuro como un tema claro. Aquí ya selecciona escoger a cada quien o inclusive podemos programar para que determinada hora cambie de claro a oscuro para aquellas personas que también juegan de noche y les molesta un poco la luz clara cambie a oscura. Así que podemos elegir que el tema claro empiece a tal hora y que el término del tema claro termine a tal hora o que elijamos automáticamente las horas de amanecer y de anochecer para que haga el cambio automático del tema tanto claro como oscuro. Así que es elección de cada quien elegir lo que mejor le corresponda o lo que a lo mejor le guste. Y ahora nos vamos a dirigir donde dice mi fondo. Dentro de mi fondo tenemos arte del juego y color sólido. Aquí ya si queremos elegir un color sólido, un color uniforme como fondo. En este caso vamos a hacer el ejemplo, vamos a poner un cambio como el azul. Le vamos a dar donde dice OK y le vamos a dar en inicio. Y si fijan ya es un fondo totalmente uniforme. No existe ya la animación que teníamos anteriormente y de nuevo nos podemos dirigir a personalización, mi fondo y si queremos cambiar algún otro fondo pues podemos elegir entre la variedad de colores que nos ofrece como color uniforme. Y si no pues podemos agregar la imagen de algún logro, algún logro que hayamos desbloqueado del juego favorito o de algún otro juego. Podemos darle donde dice logros recientes. Podemos elegir los fondos de los logros que vayamos desbloqueando. Recuerden, tenemos que desbloquear este logro para poder elegir el fondo de logro en nuestra consola. Entonces recuerden, tenemos que avanzar los juegos, tenemos que desbloquear los logros para poder activar este logro como fondo de pantalla de nuestra Xbox. Puede ser la imagen de un logro o también puede ser una imagen personalizada. Va a ser el mismo proceso que hicimos con el logo de perfil de la Xbox. Que vamos a dar, por ejemplo, cargarlas en nuestra memoria USB. Vamos a darle aquí, por ejemplo, logo de YouTube y ya nos debe de darle el logo personalizado. Si se fijan, aquí aparece el logo del canal de YouTube, Retro Manía. Y también si no te gustó o ya no quieres obtener esos fondos, tan sencillo como darle en la opción donde dice quitar fondo personalizado. Y por ejemplo, vamos a devolver a la interfaz principal y ya nos devolvió al último tema que teníamos cargado. Que es este de las animaciones onduladas. Y también podemos cambiar esos temas. Le vamos a dar donde dice personalizar mi fondo. También podemos cambiar eso con una captura de pantalla que hayamos hecho en el transcurso de algún juego. Que podemos dar donde dice todo. Aquí es donde podemos ver todas las capturas que tengamos. En este caso yo no tengo ninguna captura hecha. Pero aquí pueden aparecer las que ustedes hayan realizado anteriormente. Y por último, también podemos cambiar los fondos personalizados. En este caso tenemos la de ondas. Ondas atenuadas. Destacado ultravioleta. Destacado medianoche de Yahoo. Cintas, ondulación, motas. Estos temas van cambiando dependiendo del color que elijamos como énfasis de nuestra Xbox. Recuerden, si escogen verde, si escogen azul, si escogen gris, si escogen negro. Estos temas van a ir adaptándose al énfasis que ustedes hayan puesto anteriormente como lo estábamos viendo. El original de Xbox clásico. El mercurio. El de Game Pass. El de Halo Infinity. Otro de Halo Infinity. El de Xbox 360. Y por último, el de Wasteland 3. Son algunos de los fondos dinámicos que nos ofrece la Xbox. En este caso yo voy a elegir el clásico. Voy a escoger el original, el de Xbox clásico. Le vamos a dar para atrás con el botón B. Y le vamos a dar donde dice inicio para poder observar si ha hecho algún cambio. Si se pueden fijar, el fondo ha cambiado. En este caso no hizo ningún cambio de énfasis. En este fondo no aplica. Pero por ejemplo, vamos a cambiarlo a fondos dinámicos. Vamos a cambiarlo por ejemplo al de ondulación. Le vamos a dar donde dice inicio. Y ahora sí nos aparecen como ondulaciones en color rojo por el tipo de énfasis que habíamos hecho anteriormente. Y si ustedes lo cambian, por ejemplo, en mi color lo vamos a poner ahora en rosa. Hace un ejemplo. Le vamos a dar ok. Ya cambió a rosa. Le vamos a dar donde dice inicio. Y si se fijan, ya cambió a rosa. Entonces tan sencillo como hacer eso. Y por último, también les voy a mostrar una aplicación que podemos encontrar dentro de la Store de Microsoft. Dentro de la Store de la Xbox. Que se llama Team My Xbox. Esta aplicación lo que nos va a ayudar es a elegir fondos de pantalla o imágenes para poder instalar como fondo de pantalla. De hecho aquí nos aparece directamente. O si no te aparece a ti, le vamos a poner TMX. Y es esta aplicación que dice TMX. Y la vamos a ver donde dice obtener. Y vamos a esperar que se termine de instalar. Bueno, ya que se haya descargado, lo podemos encontrar en aplicaciones. Y en la aplicación directamente que se llama TMX. Vamos a esperar que termine de cargar. Dentro de esta aplicación lo que podemos hacer es buscar imágenes. Como si fuera el buscador de imágenes de Google. Y nos da una vista previa de cómo va a ser la imagen. Y en qué posición se va a establecer. Como fondo de pantalla de tu consola o dentro de la interfaz de la consola de Xbox. Yo tuve problemas para ejecutar la aplicación. La pueden descargar y hacer pruebas ustedes mismos. Les voy a dejar algunas imágenes como referencia de cómo se utiliza. Y la segunda aplicación que vamos a utilizar es la aplicación que se llama Backy. Para eso también nos vamos a dirigir a la Store de la Xbox. Y dentro de la Store de Xbox vamos a buscar la aplicación como tal. Vamos a abrir la aplicación. Es esta aplicación azul. Wallpaper Studio 10. La vamos a dar en obtener. Y la vamos a instalar y la vamos a ejecutar. Ya que se haya descargado la aplicación. La podemos encontrar dentro de mis juegos y aplicaciones. O podemos dirigir a parte de guía. Ver todo. Aplicaciones. Y aquí está en la parte de arriba. Backy Wallpaper. Vamos a abrir la aplicación. Y aquí nos aparece en primer lugar. Fondos de pantalla populares diarios. Fondos de pantalla populares de la semana. Mensuales. O los anuales. También tenemos fondos de pantallas en 4K. En 8K. También para que los quieran descargar. Y en la parte izquierda tenemos lo que son los últimos fondos de pantalla. Los populares por semana, por día, por año, por todo el tiempo. Aquí están algunas de las categorías en las cuales podemos encontrar fondos de pantalla. Aquí hay otro tipo de categorías. Que son por ejemplo los 3D de América, Metropolitana, Arte Digital, Árboles Solitarios, Árboles Caballos, entre otros. Aquí hay otra categoría para poder escoger entre imágenes en 8K, 5K o 4K. En caso de que ustedes les aparezcan en este tipo de publicidad, recuerden que estas aplicaciones son gratis. En la parte de arriba tenemos una X, la cual podemos presionar y podemos seguir continuando navegando por la aplicación. También tenemos las categorías por países o de los editores principales. Vamos a hacer la prueba con una imagen aleatoria. Para eso nos vamos a ir a la parte de arriba. Y vamos a escoger por ejemplo esta imagen. La vamos a abrir y le vamos a dar por ejemplo en me gusta, si le queremos dar me gusta, si la queremos guardar o si queremos aplicarla directamente. Le vamos a dar donde dice aplicar y nos pregunta que si estamos seguros de configurar el fondo de pantalla usando la imagen seleccionada. Le vamos a dar donde dice aplicar. Vamos a esperar que termine de cargar y nos dice que ya se estableció correctamente como fondo de pantalla. Ya vamos a hacer la prueba y en este caso ya nos aparece la imagen como fondo de pantalla. Recuerden, interactúen con la aplicación, encuentren la imagen que mejor les guste y la estable y pónganla como fondo de pantalla. También pueden iniciar sesión e ir guardando sus imágenes favoritas para tener un acceso más rápido a esta aplicación. De estas maneras tan sencillas es como podemos personalizar nuestra interfaz de la Xbox. Espero les haya gustado esto. Si conocen alguna otra forma de como personalizar, como poner fondos de pantalla o como poner otros fondos dinámicos. Me encantaría que lo dejaran en la parte de los comentarios y sin más me despido. Soy Retro Manía, nos estaremos viendo en otro próximo video. Si les gustaría que hiciéramos otro video acerca de Xbox One o de Xbox Series, lo podemos hacer con todo gusto. Y nos estaremos viendo en otro próximo video. Bye.